Me mandaron fotos de cómo se cuartió. La parte donde está la alberca, ahí fue donde más frimos. Este pasado 7 de septiembre, muchos de nosotros vivimos en carne propia. El sismo que se originó con Epicentro en Guerrero. A través de una entrevista, Silvia Pasquel narró cómo vivió este terremoto con 7.1 grados de intensidad. La primera actriz mencionó con sus propias palabras. No se puede subir ni bajar de la casa porque también hubo un derrumbo que taponió toda la calle. Afortunadamente, Silvia Pasquel no se encontraba en su casa. Pero unas personas que estaban cuidando de ella, sí se encontraban en el lugar. Ella recalcó que afortunadamente ellos se encuentran bien. Pero sí le platicaron que su casa había tenido algunos desperfectos. Los hospitales en Acapulco quedaron seriamente dañados. Entonces, pues es el momento de echarle la mano a Acapulco. Silvia platicó que en una primera llamada, estas personas le dijeron que se había caído una maceta, las copas y cosas así. Como que todo había sido muy leve. Después vino lo fuerte. Silvia cuenta que se cuarteó una gran parte de su alberca. Entonces imagínate una sacudidona de 7 puntos. De ahí sí me hubiera dado chorrillo, manita. Una de las cosas que más le preocupan es un barandal de cristal que tiene. No tanto por las cosas materiales, sino que cuando alguien vaya a limpiar, puede ser muy delicado para ellos. La primera actriz también platicó que le han llegado varios informes. Que le han mencionado que se deterioró la torre de control. Que hubo varios derrames en Chimpalcingu. Ya que además no se puede ni entrar ni salir de la ciudad. En esta entrevista Silvia también quiso aprovechar para pedirle a la gente que este es el momento perfecto para ayudar a Acapulco. Debido a la situación actual con la enfermedad mundial, no se han podido recuperar del turismo. La situación económica también está muy mal. Y ahora esto. De igual manera pidió públicamente que se pudieran proteger a los animalitos. Que se vieron en muy malas condiciones y desprotegidos tras el sismo. La actriz de Televisa también relató cómo se siente un sismo en Acapulco a comparación de Ciudad de México. Lo bueno fue que a Silvia la Fortuna le jugó de su lado. Ella no se encontraba en su casa de Acapulco. A pesar de todas las pérdidas materiales que tuvo las personas a su cargo. Su familia y ella se encuentran bien. Además de esto, la madre de Stephanie Salas comentó que le marcó rápidamente a su madre. La primera actriz Silvia Pinal. Para ver cómo se encontraba. Entre risas, Pazquel mencionó que ella ni siquiera se había dado cuenta que había temblado. Por último, la actriz explicó que uno de los sentimientos más grandes que tiene de los sismos es cuando estos tienen una duración muy larga. Ya que ella piensa que entre más largos, más delicados pueden ser. Con sus propias palabras, ella finalizó diciendo. El de ayer donde me agarró no me tocó tan fuerte, pero duró muchísimo. Y cuando duran tanto, es cuando solo piensas que tanto se cayó. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Debemos de estar pendientes por si en estos días existe alguna réplica del sismo. Ojalá que esto no suceda. Pero aún así, hay que tener todas las precauciones necesarias. Nos vemos muy pronto. Bye.